Ahí estamos, bueno, volvemos a Facundo y a la empanada salteña. Facu, antes que nada, pregúntale a Verónica, ¡ay, un pingüinito, mirá, con un tinto! Preguntale a Verónica, ¿cómo es el protocolo para comer la empanada? ¿Se la corta primero? ¿Se la puede cortar con el cuchillo? ¿Hay que ponerse con las piernas separadas para no chorrear? ¿Se la come directamente? ¿Cuál es la ideal comida de empanada? Bien, bien, le vamos a preguntar a Verónica entonces, que aquí nos estaba ayudando recién. Verónica, la consulta ahora tiene que ver con si la empanada se deshace y después a dónde cae todo, cómo se come la empanada, ¿cuál es el protocolo para poder ingerirla? Servillete con la mano, no hay otro protocolo para comer empanada. Había que decirlo y seguir. Gracias, Verónica. Era una palabra autorizada, necesitábamos esa declaración, gracias. No, es por poder estar ahí. Bueno, ahí está, Nacho. Y ahora, por supuesto, le vamos a hacer caso, ¿no? Sí, pero vale. Vamos ahora... Claro, por supuesto. Recién aquel, el pingüinito, me decía que le manda un abrazo grande a Ale Moreira, que justo acá, él se ve que lo conoce de algún lado. ¿Qué? ¿Qué? El saludo de la gente para mi compañero. Entró y tiró un caño. Cuando se agarre la piña, te le dicémoslo también, ¿eh? Bueno, y acá me voy a sentar. Muy bien. Y acá me voy a acomodar. Tomate el tiempo, no te digo que sea necesario, porque ya llega Brenda Brecher, pero no, 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 no te arrebates. Mírala, mírala. Fíjate, 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 fíjate cómo dice Adrella. Mirá. No, Cordobés, no, no, no. A ver, a ver, ¿a qué pedazo le decimos que es al de la derecha? Fue muy rápido. Esperá, espera, no regales. No regales punto, pará. No regales punto. Esperá que el sabor te invada. ¿Le gustó o le gustó? Esperala, esperala. Indescriptible, ¿eh? Esperala. Bueno, pero describíla, porque te lo dice. ¿Se puede más de 10 puntos o no? ¿Se puede más de 10 puntos? No, más de 10. Y más de 10. A ver, segunda opinión. Segunda opinión, sí. A ver. Puede tomar un traguito. Claro, ahora. Que te lleve. Esperala, esperá, esperá, esperá. Y ahora, Vinasi. Combinación épica. Muy bien. Buen día. Facundo Villegas con nosotros. Facundo, que tengas un gran fin de semana. Muchas gracias. Abrazo grande, adiós. Ahí estamos, Fernanda, genia. Que tengas un gran fin de semana. Igualmente para ustedes. Santiago, lo mismo para vos. Y con la imagen de nuestro movilero estrella. Ya le decimos la estrella, ¿verdad? Obvio. Pobre Moreira. De Facundo, comiendo la empanada salteña. Nosotros nos vamos. Se quedan con Brenda Brecher. Los invitamos a que se queden en el canal de la ciudad para disfrutar de toda la programación que hemos preparado para ustedes. Que tengan todos un gran fin de semana el próximo lunes. Nos volvemos a encontrar.